Y el hombre que enseñaba con un presunto título falso en el Instituto Superior Guamachuco ya fue separado de sus labores. Frente a este hecho, el gerente regional de educación ha mencionado que van a comenzar a revisar los títulos de todos los docentes de los institutos técnicos y también pedagógicos. Por fin, Dante Raúl Pisfil Cachay está fuera del Instituto Superior Tecnológico Público Guamachuco. Luego de salir a la luz que enseñaba el curso de computación con un título presuntamente falso, el gerente regional de educación Martín Camacho sostuvo que le rescindieron el contrato. Ya se ha emitido una resolución en donde el contrato se le ha rescindido. No recuerdo exactamente y también ya se ha pasado a la Procuraduría para que tome las acciones legales que corresponden y también el proceso administrativo disciplinario. Dante Pisfil Cachay decía que era ingeniero de sistemas, sin embargo, la Universidad Nacional de Trujillo a través de un documento contestó que no tenía registro de su título, tampoco información académica ni matrícula alguna. Antes que sea descubierto por la directora del Instituto Superior de Guamachuco, por muchos años este hombre también enseñó en Paiján y Nueva Esperanza. En las reuniones que hemos tenido yo he visto a este profesor, porque lo he visto en las fotografías, y viene trabajando hace muchos años en Paiján. Entonces lo llamo y le digo, tú nunca has revisado sus documentos. El director de Paiján me manifiesta lo siguiente, anteriormente no exigía la normatividad que revisemos si los títulos existen en las UNEDO, solo se hacía la verificación del original, como estoy hablando en mi caso, de que yo postulaba a la dirección, revisaban y fedateaban y pasaban. Imagino que ese título habrá sido falsificado y hacían eso. Pero me dice él, como ya la normatividad te exige, como uno de los requisitos, que nosotros verifiquemos que el título esté debidamente escrito en las UNEDO, y yo lo observé, y por lo tanto no se le aceptó al profesor y se le indicó de que no podía darle la plaza, porque no estaba su título escrito en las UNEDO, y por eso es que ya no ha seguido trabajando en Paiján. El director del Instituto Superior de Paiján nunca comunicó nada a sus homólogos, y hoy Gloria González Chacón está en aprietos, a pesar que descubrió que el título de Dante Pisfilcachay era presuntamente falso. No lo ha hecho, digamos, desde el inicio de la contratación, como lo he visto en su declaración. Ella lo ha hecho después, yo he llamado al área correspondiente, y me dice que sí, efectivamente, ella ha informado, pero posteriormente. ¿Y eso merita una sanción también a la directora o alguna cosa? Yo le voy a mandar un documento pidiéndole que me explique las razones por qué ella ha contravenido en la normatividad, porque si la normatividad te dice que verifiques antes de que está inscrito el título en las UNEDO y ella no lo ha hecho, entonces ella habría incurrido en una falta. Martín Camacho también se pronunció sobre la situación de los estudiantes que tenía a su cargo Dante Pisfilcachay. Si es un tema legal, voy a hacer las consultas, realmente ahí no podría darle una información más clara, pero yo pienso que debemos respaldar a nuestros estudiantes porque no pueden perder su ciclo por una negligencia administrativa. El gerente regional de educación sostuvo que es el primer caso registrado en un instituto público superior de la libertad. Esto motivará un control posterior, es decir, revisarán todos los títulos de los docentes que enseñan en los institutos tecnológicos y pedagógicos. Y delincuentes dejaron un...